En todas las carreteras centrales, Andahuairas, suena Confección de tapia, padrino, quiero probar tu sangre Cree tú, que si te marchas yo voy a llorar Cree tú, que si te alejas yo voy a sufrir Cree que equivocada está, si piensa que lloraré Cree que equivocada está, si piensa que sufriré ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, Capo! ¡Con cariño! Y para allá, procciones, con Capo de Sonomásivo Sé que no recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste, te amo, amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste, te amo, amor Cree tú, que si te marchas yo voy a llorar Cree tú, que si me dejas yo voy a sufrir Me equivocada está, si piensa que lloraré Me equivocada está, si piensa que sufriré ¡Feliz cumpleaños, Capo de Sonomásivo Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste, te amo, amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste, te amo, amor Y con Chiqui María nos vamos rumbo a Camboya San Juan del Urigancho Los Chiqui Lovers en Camboy Chiqui Chiqui María, coco liso Si te portas mal, me pongo liso Y si te sigue portando mal, te mando al piso Suena Pásenla grande muchachos Buenotapia Un poquito más aquí, un poquito más aquí Botellita de ron Para el grande Perico García Yorio Orozco en el cielo ¡Epa! 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 Botellita de ron Tú me acompañarás A matar, a matar este amor Besará tu boca para ahogarme solo Y en mi vida sin hechas morir Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se jure Esa mujer es culpable Ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se jure Y las manos arriba Botella Tú me libregarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de rojo Botellita de rojo Es el chico de los cabellos crespos Es el chico de los cabellos Ensortijados Él es Desde yo soy Fito Ramírez Desde yo soy Supergato negro Sal No creemos en esas En esas supersticiones Cocolizo vino Cuando Cocolizo llega a un local Se llena Así como la peña La peña con Cocolizo Con Lupi O sin Lupi Igual llenamos la peña Con Cocolizo Los lunes Van llegando los padrinos Bienvenido muchachos Soy Soy Palma San Riva Vamos a Huascar La 52 Los mejores polos Cipreda lo tiene Convención de Tapia Ahora que te ha marchado Quiero Quiero que echarse en tu recuerdo En este mundo lo que se hace Si 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 te ofrecí Mi amor es muy sincero Mi corazón lo dejé serio Pero ya me ilusioné Pero ya me ilusioné nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Si me ahogo Los grandes amigos Atahuaylas La gente de los chivis La gente de la primera La segunda Hay andro opciones Armandito Boronel Ya viene el padrino Pulpo Loco Ricardo Quispe Cebillería Pulpo Loco Ahora que se ha marchado Quiero que se bese Tu recuerdo En este mundo Lo que se hace Se paga Si se paga Si se paga Si te ofrecí Mi amor es muy sincero Mi corazón Lo dejas herido Pero ya me ilusioné nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Si mi amor Si te ofrecí mi amor Lo dejas por sincero Mi corazón lo dejas herido Pero ya me ilusioné nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar el solido Y aquí le invitamos a Maybú Quiero mi comida de siete colores Quiero mi comida de siete colores Mi causa Mis amiguitas Chaya Procciones Para el gran campo Feliz, feliz Cumpleaños Y los bocaditos Y la ceniza en Maradona Y allá la ceniza en Maradona Tengo hambre Chiqui María Bienvenidos muchachos Las puertas De este reconocido local Ya tan abierta para todos ustedes ¡Gracias!